bienvenidos suscriptores a un nuevo vídeo se juega el clásico del pacífico chile versus perú partidazo terrible vamos a ver qué pasa nada le mando un abrazo a toda la gente de chile perú que banca muchísimo el canal si tengo que tirar un resultado para mí para mí gana chile lo veo un poco mejor está lexi sánchez y cuando estaba lexi y te puede cambiar el partido te puede cambiar el partido porque es un jugador de un altísimo nivel vamos con el partido me gusta y a compartir a ver si le traigo suerte a chile ahora porque dije que ganaba así que vamos pensé que era penal parecía penal golazo de chile heavy besa por favor golazo boludo golazo metió golazo qué bien boludo es un golazo por qué porque mucha viveza en el córner sacar rápido qué bien boludo muy bien chile la bendita pelota parada en 74 minutos chile 1 perú 0 anotó diego maldez en la boca de largo y quién la echó a lexi sánchez sí boludo a lexi sánchez es vivo 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 son jugadores que te hacen ganar un partido como lo dije en la intro qué animal qué animal por favor eso es ser crack golazo boludo golazo qué partido que se viene papá mira el hinchado como está terrible aliento terrible ahora perú se va a venir con todo con todo se va a venir ante polonia en un amistoso ahora advíncula se pega tu víncula por un momento pensé que iba al arco por un momento qué bien que le ganó golazo qué golazo boludo qué golazo por favor no otro más le metió 2 a 0 ahí me están preguntando cómo va todo va a hacer no no se ve el gol que le metió se lo llevó solo por la orilla golazo qué bien boludo muy bien los cambios el toto muy bien boludo muy bien cómo le ganó por entre medio de las paredes terrible se viene se viene pican qué partida qué bien boludo bueno gente quedan dos minutos ya nos vamos a cortar vamos a esperar que termine qué lindo partido es un verdadero clásico esto es un verdadero clásico maría y lo tira hacia afuera y seguramente no sé ¿cuántos segundos? llevaba un minuto no sé qué partida eso boludo cuarto gol de Marcelino Núñez de la selección en 20 partidos a ver a ver y ya lo ganó Chile ya está ya lo ganó a ver a ver falta paró un poquito ojo último minuto último minuto gente a ver ahí si viene el tercero 43 minutos Chile 2 Perú 0 Aránguiz uh Soso mira ole este Jari con ole termina esto es muy bueno los tres puntos son muy buenos el chico fue un fantástico después después de que hay que analizar si mira 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 bien entraron esos pibos boludo va a pintar el árbitro ganó Chile el clásico del pacífico 2 a 0 partidazo partidazo muy 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 bueno un final apasionante lo tuvo de todo a ver con cuántos puntos queda Chile triunfazo triunfazo Chile queda con 4 al igual que Uruguay bien bien y la fecha que viene visita Venezuela el martes el martes 17 de octubre 18 horas vamos a estar ahí reaccionando y Perú a las 11 con Argentina tiene un partido muy muy bravo muy muy bravo bueno vamos a bajar un poco el volumen para ir cerrando esto que fue emocionante los últimos minutos pareció un empate sí Perú no hizo tanto Chile quizás intentaba pero no era eficaz a la hora de terminar la jugada los cambios fueron la solución y ante un vivo como es Alexis Sánchez un crack un 10 un 10 que te cambia la historia del partido echando un corner rápido los jugadores de Perú quedaron no sabían ni dónde estaban parados porque claro te echaron un corner rápido no sabés qué hacer y ahí el jugador de Chile la empuja no sé si le pegó en el pecho acá en la panza pero la metió y Chile gana el clásico del Pacífico qué partidazo la verdad como argentino disfruté muchísimo me gustó más este partido que la Argentina la Argentina tuvo un gol a los 3 minutos pero después fue medio chato tendríamos que haber metido más vale pero bueno ganó Chile así que me gusta y a compartirlo con todos sus amigos ganaron el clásico y los clásicos se ganan sea como sea en este caso lo ganaron muy bien con dos lindos goles se los quiere chau